Guitarras, baterías, bases, phrases, melodías Siempre en sincronía, sintonía Siempre en sincronía, sintonía Y todas las baterías, bases, frases, melodías Así son mis días, así son mis sueños Que no son lo peño de nada Banana pisada, superalizada, gozada Con rima fina, su pelota arriba Divina las mudas, con esta experiencia Las mudas sonadas, con esta maniobra No se explica el porqué, ni nadie sabe cómo O dice cómo es, todos estos saben Que no puede ser una porquería, ya lo sé En el 506, viene topi también Así que qué querés, dale nomás, dale que más Un poquitito buena son, un poquitito más Es lo que hay, lo que ves, lo que escuchas Que se ve cuando miras, el espacio que ocupas Es lo que hay, lo que ves, lo que escuchas Que se ve cuando miras, el espacio que ocupas Es lo que ves, lo que ves, lo que ves, lo que ves Es lo que ves, lo que ves, lo que ves, lo que ves Es lo que ves, lo que ves, lo que ves